Los hinchas de River Plate recordaron con una multitudinaria caravana desde el Obelisco Porteño hasta el Estadio Monumental el segundo aniversario de la conquista de la Copa Libertadores de 2018 tras vencer en la final disputada en Madrid a Boca Juniors. Grupos de simpatizantes, agrupaciones y filiales de River Plate realizaron una caravana eterna para rememorar y festejar el día en que el millonario ganó su cuarta Copa Libertadores ante su clásico rival. El 9 de diciembre de 2018 River Plate venció a Boca Juniors en la vuelta de la final de la Copa Libertadores por 3-1 en el Santiago Bernabéu con goles de Lucas Prato, el colombiano Juan Fernando Quintero y Gonzalo Elpiti Martínez. Para Boca Juniors descontó Darío Benedetto. En la ida disputada en la Bombonera habían empatado a dos goles y la final se definió en Madrid porque la Conmebol decidió que el partido se jugase en España tras el ataque a botellazos y piedrazos que sufrieron los jugadores del Ceneice cuando iban a jugar la revancha en El Monumental. Los hinchas recorrieron alrededor de 11 kilómetros desde el mítico obelisco porteño hasta el estadio Antonio Vespucio Liberti, conocido popularmente como El Monumental. El millonario publicó en su sitio web un comunicado en el que aseguran que hace exactamente dos años River Plate ganó la final más importante de la historia.